Gente, en este vídeo vamos a ver la alarma que hay en Barcelona por Leo Messi, vamos a ver cómo le ha dado de nuevo con todo Gerard Piqué al Real Madrid, una maravillosa noticia sobre Ansu Fati y lo último de una de las perlas de la cantera, Daylikes Moriba. ¡Vamos a ello! Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal, vamos a analizar en concreto 4 noticias del FC Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos, antes de ver lo último de Leo Messi vamos a hablar rápidamente de lo que ha pasado con Gerard Piqué y es que de nuevo ha rajado el canterano sobre el Madrid y los arbitrajes. El defensor del Barça nuevamente hizo otra referencia a una afirmación que ya ha hecho en el pasado sobre un posible favoritismo del arbitraje para con los jugadores del Real Madrid, pero en esta ocasión lo dijo al recordar la final del torneo que disputó hace 20 años. El documental en cuestión narra cómo fue el torneo de Brunete celebrado en el año 2001, el central del Barça recordó cómo fue la final de dicha competencia cuando era Levin, entonces jugaba con Cesc Fábregas en el equipo azulgrana y disputaron la final contra el Real Madrid de Lora o Granero. El comentario lo dijo en un vídeo que Movistar publicó en su Twitter de un fragmento del largometraje en cuestión donde se ve el momento en el que Alberto Lora, jugador del Real Madrid, le roba un balón y termina cayendo al piso luego de haber recibido un pase y este posteriormente anota un gol. Es falta hombre, los árbitros desde los alevines ya les ayudan, miren que falta, estábamos en Brunete, jugaban en casa y ya sabes cómo es eso siempre, se puede ver decir a Piqué mientras ve el vídeo de la jugada. El entonces jugador del Real Madrid solo se limitó a afirmar que aprovechó la oportunidad para robarle el balón al defensor del combinado Blaurana y buscar el gol, yo solo le metí el cuerpo y se la robé, dijo Alberto Lora. Al respecto, sobre si elegiría cambiar una de las copas o títulos que ha ganado a lo largo de su carrera, a cambio de haber podido ganar en aquella ocasión, admitió que posiblemente diría que sí, comentó lo siguiente, parecería estúpido decirlo, pero quizás sí, si me dijeran dejas de ganar algún título por poder levantar la copa en ese momento, seguro que hubiera dicho que sí, comentó Piqué. No es la primera vez que Gerard hace una declaración en referencia al favoritismo de los árbitros para con los jugadores del combinado Merengue, meses atrás lo afirmó abiertamente, pero refiriéndose a la liga, el año pasado cuando se reinicia la liga, lo que pasa es que cuando estamos mal, somos de pegarnos latigazos, lo de la liga pasada del Madrid es lo más esperpéntico que he visto en mi vida, el partido en San Sebastián, con cuatro jugadas dudosas y las cuatro a favor del Real Madrid, unas cosas que con el VAR son totalmente injustificables, en San Mames estáis acostumbrados a recibir y cuando no os lo pitan, dijo el español meses atrás y agregó, el otro día un ex árbitro dijo que el 85% de los árbitros son del Madrid, ¿cómo no van a pitar a favor del Madrid? Aunque sea inconscientemente, ¿cómo no van a tirar más de un bando que de otro? Sé que intentan hacer el mejor trabajo posible, pero cuando llega el momento de la duda, y lo dejó ahí Gerard Piqué, sus palabras no le vinieron bien a la Real Federación Española de Fútbol, ya que entre sus estatutos está establecido el respeto al cuerpo arbitral, por lo que el comité de competición incluso le abrió un expediente por dichas declaraciones el pasado mes de febrero, por tanto esto es lo que ha dicho Gerard Piqué, que ha vuelto a tizar al Real Madrid y al VAR, y es que tiene toda la razón del mundo el central del Barça. Y antes de ir a ver esa maravillosa noticia de Ansu Fati que os hemos comentado anteriormente, vamos a hablar del peligro que acecha al argentino Leo Messi de cara al partido de mañana. El duelo entre Barça y Valladolid tendrá sus más y sus menos con un equipo que llega urgido de victorias para poder mantener la categoría, pero si algo será peligroso para el Barcelona será el árbitro principal Santiago Jaime Latre, que ya ha pitado en 11 oportunidades al club sin derrotas en esas oportunidades, pero lo que genera preocupación son las tarjetas, ya que Messi llega al encuentro a falta de una amarilla para ser suspendido, y precisamente Latre ya le ha mostrado dos veces este color de cartulina al argentino, y no precisamente en situaciones claras, las cuentas se pueden ir sacando si Messi toma algunos minutos. En el Sevilla 1-Barça 4 de la temporada 2016-2017, en Zonzi hizo una falta sobre Messi y el jugador azulgrana terminó descaso, por lo que antes de cobrar el tiro libre procedió a amarrarse las trenzas de su bota y Santiago Jaime entendió esto como pérdida de tiempo, mostrando la amarilla al argentino que nunca pretendió lo que sucedió. Luego en el Barcelona 1-Atletic Club 1 de la temporada 18-19, camino al túnel de vestuarios, se escuchaba a Messi increpar al árbitro diciendo ¡Me estás amenazando! ¡Me estás amenazando! ¡Siempre lo mismo con vos! ¡Siempre lo mismo! Una vez más, tarjeta amarilla para Leo, que se fue amonestado de aquel encuentro. Esta vez la situación no es tan sencilla y probablemente Messi tendrá que aguantar un poco su carácter y no hablar mucho, ya que ante cualquier situación puede estar amonestado y perderse el clásico ante el Real Madrid la próxima jornada. Una baja más que importante para el equipo si llega a suceder. Si lo de Messi preocupa, hay que meter a De Jong en la ecuación, que también está a una tarjeta de ser suspendido y su posición en el campo es tan versátil como necesaria, ocupando casi cualquier posición que se necesite en el campo. Sus muchos minutos con Holanda podrían hacer que descanse ante el Valladolid, pero Messi se antoja que va a ser titular y aquí dejamos esta alarma en Can Barça. Vamos a hablar ahora chicos de una maravillosa noticia de Ansu Fati. Y es que el canterano lleva poco tiempo siendo profesional y sin embargo ya afronta un momento complicado en su carrera. Una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda allá por el mes de noviembre tiene desde entonces en el dique seco a Ansu. Por ello la ola de mensajes de apoyo hacia la joven perla del Barça no ha frenado desde que el mismo jugador reconociera que su recuperación no está yendo bien. Cristiano Ronaldo ha sido el último en sumarse a esta bonita iniciativa hacia Ansu Fati. Vamos Ansu Fati, volverás pronto, dale, escribió la estrella de la Juventus a través de su cuenta oficial de Instagram acompañado de una captura del delantero del Barcelona entrenando en el gimnasio. Ya son dos operaciones las que ha afrontado Ansu Fati desde que sufriera esta lesión, la última en enero, pero no ha solucionado gran cosa por los continuos hinchazones que sufren la rodilla cuando da un paso adelante en la carga de trabajo. Hace unos años tuve una lesión grave, factura de tibia y peroné, estuve casi un año sin poder jugar. Hubo muchos días de sufrimiento y dolor, pero también de aprendizaje. Me ayudó a valorar los pequeños detalles. Esto es lo que señaló Ansu Fati hace unos días. Con solo 18 años el problema para Ansu es importante, ya que como apuntas, existe la opción de que pase nuevamente por una artroscopia y que se le extraiga el menisco. Lo que podría hacerle volver antes a los terrenos de juego, pero le podría generar una lesión articular más profunda a largo plazo. Y es que aquí podéis ver la publicación de Cristiano Ronaldo en redes sociales animando en la recuperación a Ansu Fati. Y ya para acabar y muy rápidamente vamos a hablar de la nueva joya de la cantera, Daylikes Moriba. Tras unos años en los que los canteranos habían perdido oportunidades y protagonismo después de aquella gran generación que lo ganó todo con Pep Guardiola. Las necesidades económicas y deportivas han obligado al Barça a mirar a la base de sus éxitos. La masía comienza a caparar importancia en la primera plantilla. Cierto es que los éxitos del modelo de la cantera dependen de muchos factores coyunturales y entre otras cosas de conseguir jugadores que mejoren al actual plantel. Algo que no siempre es posible. Pero este curso Koeman se ha visto obligado a tirar de la cantera y seguramente algunos de ellos se instalen por muchos años. Autor de un gol y dos asistencias en ocho partidos. Y Daylikes Moriba ha sido uno de los jugadores que más se ha ilusionado. Un centrocampista de gran envergadura con técnica refinada, mucha capacidad de recorrido y que ha caído de pie. Quizás esto último lo más importante para ganar confianza en un vestuario tan exigente. El joven talento ha dejado detalles de calidad que algunos cronistas han recordado a Yaya Touré por esa combinación de fuerza y calidad técnica. Tiene más partidos por delante este curso para sentarse, pero nadie duda de que a sus 18 años es un jugador que puede dar mucho que hablar en años venideros. Por tanto chicos, aquí dejamos esta gran joya de la cantera que si Lex Moriba nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!